Villegas para Vergara a ver lo que hace Vergara la abre por acá porque está el corcho Franco que tira el centro ¡Gol! 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 Jugada en ataque de Talleres la pelota de Dylan Vergara que la abre por derecha para el corchito Cicarelli el sobrino de la tía Paula centro de Cicarelli entre Puma, Lautaro Villegas para que ¡Ratatatatatatatatá! ¡Ratatatatatatatatatá! Talleres, dos, comunicaciones una, esta felicidad cero, cero, perdón, esta felicidad esta alegría esta felicidad, Luisito Mago que me produce gritar humo de Talleres ¡Carajo! en Escalada en Escalada nací tierra del rojo y del tren y en todo lo que perdimos que jamás olvidaré lo que te voy a decir lo que te voy a decir lo que te voy a decir hoy no lo vas a entender los descensos que sufrimos tantas veces los lloré pero eso se terminó como en cancha de huracán con románticos con románticos los pibes la vuelta vamos a dar muchachos hoy nos volveremos a ilusionar que si estamos todos juntos volveremos al nacional y al cielo en el cielo lo podemos ver con don Ángel y Pablito alentando a Talleres en el cielo en el cielo y Pablito Gracias por ver el video.